Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les comento que la editorial de la revista Los Escribas del mes de marzo tiene para ustedes poesía, tiene artículos de opinión, cuento y algunos relatos. En este número participan varios autores regionales del estado de Veracruz y otros sitios. Y bueno, espero que sea de su abrado. Se acerca los calores, se acerca el clima más cálido. Llegó la primavera y con él llegan muchos textos maravillosos de nuestros amigos. Está Javier Vitela, Mari Carmen Delfín, Marta Olmos, Rosita. Están varios amigos, varios escritores que con su creatividad y su pluma van haciendo posible que esta revista salga como ustedes la esperan. Adelante con ella. Muchas gracias. 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 Gracias.